Bienvenidos al canal Fizz Fornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. Remedios naturales para las alergias oculares. Viernes, 07 de septiembre de 2018 por Michelle Simmons. En los Estados Unidos, más de 50 millones de personas sufren de alergias, según la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología, AAAI. Afortunadamente, las alergias se pueden tratar sin el uso de medicamentos. Prepare una compresa tibia o fría, una compresa tibia o fría puede ayudar a aliviar la alergia ocular. Puede hacer cualquiera de estos con suministros domésticos. Para hacer una compresa tibia, toma un calcetín largo y hídalo con arroz, y átalo en un nudo en la parte superior. Luego, colóquelo en el microondas por dos minutos. Sácalo y aplícalo directamente a los ojos cerrados. El calor ayudará a disminuir la incomodidad o el dolor asociado con la irritación ocular. Para una compresa fría, puede usar un paño mojado que se ha puesto en el congelador durante 20 minutos o una bolsa pequeña de bisantes congelados. Colóquelo sobre sus ojos cerrados durante 10 a 20 minutos. La compresa fría ayudará a disminuir cualquier hinchazón e inflamación. Puede cambiar entre las compresas frías y calientes hasta lograr la comodidad. Use gotas de agua salada, agua salada o gotas de solución salina pueden ayudar a aliviar los ojos secos y mantener la humedad adecuada. El agua salada tiene dos propósitos, humedece los ojos y elimina los irritantes no deseados. Para usar gotas de agua salada, ponga dos gotas en cada ojo cada 30 minutos, hasta que sienta alivio. Puede hacer sus propias gotas de agua salada en casa con media taza de agua, ya sea destilada o purificada sin aditivos minerales, y una cucharadita de sal. Mezcle la sal en agua tibia y caliente para asegurarse de que la sal se disuelva por completo. Use un cuentagotas limpio o un ocular para aplicar a los ojos. También puede lavar los ojos con la solución salina una vez al día al verter una taza con solución salina sobre su cara. Abra los ojos durante aproximadamente 15 segundos para exponer todo el ojo al agua salada. Este remedio también ayudará a aliviar cualquier irritación. Use bolsas de té de manzanilla, otra forma de tratar la alergia a los ojos es usar bolsas de té de manzanilla. Se sabe que la manzanilla posee propiedades calmantes. Eche dos bolsas de té de manzanilla en agua caliente por menos de 10 segundos. Esto activará los elementos activos de la hierba sin infundirlos en el agua. Dije que se enfríen durante un minuto, luego coloque sobre los ojos cerrados durante 10 minutos. Además, coloque una toalla debajo de su cabeza para atrapar cualquier escorrentía cuosa, y deje que la manzanilla se deslice por los ojos y la cara. Puede usar bolsas de té de manzanilla de 3 a 4 veces al día para aliviarse. El calor del te ayudará a aliviar el dolor y la incomodidad en los ojos. También ayudará a relajar los músculos del ojo cansado. La alergia a los ojos, también conocida como conjuntivitis alérgica o alergia ocular, ocurre cuando algo alérgico irrita la conjuntiva, la delicada membrana que cubre el ojo y el interior del párpado. De forma similar a todas las alergias, la alergia ocular comienza cuando el sistema inmunitario identifique un alergeno, que causa una reacción alérgica, lo que produce ojos llorosos, con picazón, dolorosos, enrojecidos e hinchados. Las causas más comunes de alergia a los ojos son el polen, el moho, el polvo y la caspa de las mascotas. Algunas alergias oculares también pueden ocurrir a través de reacciones a ciertos cosméticos o gotas para los ojos, como las lágrimas artificiales que se usan para tratar los ojos secos.